¡Shh! ¿Qué? ¡No es posible! Solo una inyección y el medidor enloquece. Ya tendremos la mitad de la energía necesaria. Pasa algo malo. Nada. Solo me preguntaba si su vestida en la efectividad es Bogodichiyabu. Bueno, señor. Hicieron su trabajo. Si pudieron recolectar tanta energía en tan poco tiempo, claramente me apresuré a deshacerme de ellos. Debe haberlo pensado mejor. No se preocupe por eso. Algo me dicen que esos tres nos darán lo suficiente. Cuando les quitemos su fuerza de vida estaremos muy cerca de nuestra meta. No me sorprendería ver a Majingu completamente restaurado mañana a esta hora. Soy un genio por haber atraído a ese trío. Claro, hay que observar a nuestros valiosos invitados a ver si Puy Puy ya les quita el exceso de confianza. ¡Vamos, Dabura! ¿Quieres apostar algo? ¡Vamos, Dabura! ¡Vamos, Dabura! ¡Vamos, Dabura!